Tenemos otra buena noticia que empezó difícil, mirá. En Ushuaia fue esto, en una comisaría había que salvarle la vida a un bebé que estaba ahogándose, perdón, no fue una comisaría, fue un registro civil, pero había policías en el lugar. Bueno, y le salvaron la vida porque actuaron rápido, porque sabían hacerlo, así que ya estamos comunicados con el comisario inspector Diego Chamorro. Hola comisario. ¿Cómo le va Diego? ¿Cómo le va? Buenos días Guillermo Lorena. Qué orgullo ver esto, ¿eh? Qué trabajo, qué dedicación y qué tranquilidad en medio de la angustia, del caos, ¿no? Bueno, sí, en la situación uno actúa como uno aprende o lo que la institución le va enseñando. Así que nosotros en la institución asiduamente tenemos este tipo de cursos que son justamente para esta situación. Vale. ¿Cómo se llaman los agentes? No, es que el protagonista del video soy yo. Es usted. Ay, este es el grandote, que yo decía el grandote. Es usted, Diego, que decíamos qué grandote, cómo tenía que manejar las manos con suavidad, me imagino. A ver, cuéntenos del comienzo. Encima le da pudor a Diego, mirá. Sí. Sí, bueno, el tema es así. Yo soy jefe de la comisaría. Dentro de la comisaría hay un sector que está destinado para el registro civil de las personas. La mamá con el chiquito de un mes vino a hacer los trámites de pasaportes. Bueno. ¿Un mes? Justo yo bajo un mes. Justo yo bajo para el sector de guardia, a fin de, bueno, como soy el jefe, le he dado unas directivas. Y es cuando yo escucho los vistos y el llanto desesperado que venían de la oficina del registro civil. Es que por eso que en el video cuando se ve, es que yo me estoy acercando y cuando abro la puerta, me abren la puerta del registro civil. ¿Es el de Campera Fluo? ¿El que entra? No, eso fue lo último. El que agarra al nene. El que agarra al nene. Perfecto. Y que se va a la izquierda. Vamos a poner el video otra vez. A ver. Mire, Diego, ahí lo vamos a poner otra vez, porque llega la desesperación y todos se mueven certeramente. Ahí está. Diego es el de la izquierda. Ahí está. Ahí, agarra al bebé. Y fíjate cómo los subalternos, uno ya va a pedir ayuda, ya saben qué hacer. ¿Qué estaba haciendo ahí usted con el bebé a UPA? Es que justamente esto es una fracción de segundo. Agarro, cuando abro la puerta, me entregan al infante y la particularidad que tenía era que las manos, los labios y la carita estaba azul. Claro, ya estaba blue. Lo que me puso a entender a mí que estaba con falta de oxígeno. Entonces, bueno, ahí apoyo al infante sobre mi mano inversa. ¿Lo puso boca abajo? Exactamente. Boca abajo, con una leve inclinación, comenzaba a darle pequeños golpes en el sector de la espalda. Estamos hablando de un nene de un mes. De un mes, con toda la delicadeza que se implica. ¿Y reaccionó enseguida? Tardó unos segundos más, que es lo que más en ese momento uno. Yo me enfoqué directamente a salvaguardar la vida de la criatura. Entonces, si bien en el segundo plano yo he escuchado los ritos desesperados de la mamá, de hecho la mamá cae en el medio de la sala. La vemos, sí que la están asistiendo. Ahí lo vemos a usted. Claro, el personal de la comisaría. Diego, mire, más tranquilo. Cuando se ve que el nene empieza a recuperar oxígeno, lo rodean. Usted le muestra al bebé a la mamá para que se tranquilice, pero lo sigue teniendo boca abajo, ¿no? Exactamente. El primero, el bebé, con los primeros movimientos de la maniobra, no reaccionaba, continué, continué, hasta que logro que vomite un poquito de la misma leche que estaba tomando. Claro, se ahogó con la leche. Y posterior, exactamente. Posterior vino, bueno, el llanto, que a mí, a ver, uno, cuando tenga un uniforme, no deja de ser un ser humano. Uy, por favor. ¿Usted es papá Diego? Yo soy papá, tengo dos varones. ¿Cómo se llaman? Demian y Daria. ¿Qué edades tienen? No, ya son grandes, ya tienen 20, 21. Ah, pero veo que para los papás siempre son... Son nuestros bebés. Vamos a poner a pleno a Diego, vamos a poner a pleno a Diego, porque encima le da vergüenza. ¿Nos podrían mostrar las manos? Tengo unas manazas, las manos, ¿no? Más arriba, más arriba, más arriba. No, la verdad que hay que estar muy instruido y ser... No, en realidad, a ver, yo en el momento no me pongo a pensar, yo me enfoqué solamente en la criatura. Perfecto. Claro. En el futuro de la criatura necesito que se establezca nuevamente el vínculo entre la mamá y el bebé. Genio. Uno para darle tranquilidad a la mamá y el bebé que necesita de la mamá. Bueno. Entonces, es por eso que se lo entregó a la mamá. No obstante, a ellos, mientras estaban realizando las maniobras, solicité que se haga presente la ambulancia que vino del hospital con personal de neautología. Perfecto. Bueno, vaya esto como mensaje para los buenos policías, porque veo que a veces la noticia es mala y siempre es lo malo. Los buenos agentes, los que trabajan para la comunidad, los que tienen vocación de servicio, hacen esto. Así que... Sí, en contacto con la mamá, con Isaías, ¿supo algo de ellos después de esto? La mamá pasó a la tarde por la comisaría, nos agradeció y bueno, nos comentó que cuando se fue trasladada en el hospital, le hicieron los controles necesarios. El chico llegó ya estable, pero bueno, la situación nos hizo que tuviera un control con el hospital. No lleva mayores. Exactamente. Gracias a Dios no lleva mayores. Y qué bien su equipo también. Así que... Bueno, comisario, un honor conocerlo, ¿eh? Muchas gracias a usted y la verdad que en estas situaciones es cuando uno se siente orgulloso de ser servidor público. Y nosotros estamos orgullosos de usted, Diego, ¿eh? Así que a la distancia, en la bella Ushuaia, seguramente, bueno, mucha gente lo estará saludando y nosotros desde acá le mandamos un enorme abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a usted. Abrazo.